Diversos son los conjuntos de adornos que los artistas han empleado durante siglos para embellecer personas y objetos. Estudiar la forma en la decoración, las maneras en que se crean composiciones complicadas y el modo en que este conjunto es percibido. Son detalles que se pueden apreciar en más de 80 piezas, como dibujos, yesos, estampas y libros, realizados por artistas mexicanos entre escultores, arquitectos, pintores y grabadores pertenecientes a la Academia de San Carlos. Que ahora se reúnen en la Exposición Gramática del Ornamento, Repertorios de los Siglos XVIII y XIX, título que hace referencia al libro publicado en 1856 por el arquitecto, dibujante y decorador Owen Jones. La muestra se exhibe en el Museo Nacional de San Carlos, ubicado en Puente de Alvarado 50, en la Colonia Tabacalera, hasta el 19 de octubre. Gracias por ver el video.